Hola que tal mi gente, les saluda J.M. El Bendecido y mira donde estoy, en la Universidad Nacional de Piura. Hoy es nuestro cuarto día de grabación y les juro que me siento más que contento porque el trabajo va muy bueno. Estoy trabajando con un gran equipo que es de White Kiss Films, un equipo de lujo. Así que estamos poniéndole todo el punche necesario para que sea un video muy bonito para todos ustedes con cariño. J.M. El Bendecido y el video clip de Bonita. Bendiciones mi gente para todos ustedes. Bonita, bonita, que bien me siento cuando ríes y me miras.